Bienvenido a la parte de herramientas digitales, conocer el ecosistema digital. Mi nombre es Leonardo Ordóñez y estoy acompañándolos aquí en todo este proceso. La parte de la infraestructura, que es identificar los siguientes dispositivos, las computadoras y cómo ellas han avanzado. Tenemos computadoras normales, después pasamos a los portátiles, después pasamos a las tablets portátiles o los híbridos. Y por último ya vienen lo que son los computadores cuánticos, que están desarrollando IBM. También están desarrollándolo Google, como son estas estructuras que ustedes ven como edificios por pisos. Tenemos la parte de los dispositivos computadores, los famosos PC y el Mac. Los PC vienen con software, digamos, montado Windows y otros tienen Linux. Y de los Mac tienen su sistema iOS. También tienen que tener en cuenta que los PC existen lo que son los servidores y muchos de ellos, por donde se mueve todo el Internet, están en Linux. La parte de las infraestructuras, lo que son las tablets y lo que son los Android. Android maneja toda una referencia grandísima no solo de celulares, sino de tablet. Y la otra parte la manejan los iPad con el sistema operativo de Apple. También tenemos los celulares, los teléfonos inteligentes, los smartphones, que cada vez vienen con capacidades más grandes, incluso hasta las de los portátiles. Los relojes inteligentes, los smartwatches, que en este momento están cogiendo mucho auge a nivel de que son unos complementos que nos irradian o nos pueden dar por los sensores que traen muchísimas más ventajas, como es nuestro ritmo cardíaco, si tenemos la temperatura de nuestro cuerpo, la parte de la presión y muchos gadgets que ya vienen incluidos en el celular, en el, perdón, en el smartwatch. Y este se conecta al celular, por eso es que nos dan mucho más data de nuestro cuerpo. Aquí vemos lo que es la parte de los wearables, o sea, la ropa, que ya viene con sensores y viene con pantallas, las cuales nos pueden dar más datos de nuestros órganos internos. Las impresoras 3D, en este caso han cogido mucho auge las impresoras, porque no solo pueden imprimir plásticos, sino que hay impresoras que pueden llegar a imprimir hasta casa. Son impresoras gigantescas, CEMEX tiene una de ellas. También están las impresoras 3D de comidas, que ya les están haciendo. Y también encontramos las impresoras de carbón M1, que son impresoras, como vemos en este ejemplo, que imprimen de líquido a sólido. Y en muchos laboratorios se están logrando imprimir órganos humanos. Ahorita estamos en el proceso de las células, desde líquidos, a llegar a imprimir un órgano completo. Está en el proceso, no es que estén listos, ni que ya podamos ir a salir a comprar órganos, pero sí están haciendo esa impresión. Y es investigación, digamoslo así. La parte de los tableros digitales, que no solo son tableros digitales, sino que a la vez irradian internet de acuerdo al contenido que ellos mismos tengan. Y pueden lograr un grado de interactividad más alto con los estudiantes. Las casas inteligentes, la parte de las domóticas, está muy avanzada. No solo desde el celular ya puedes integrar todo a tu casa, debido a los bombillos y sensores que te venden. Sino que también ahora están los Smart Windows, perdón, Smart Mirror, que son los espejos. De acuerdo, cuando tú te acercas, ellos ven tu rostro y de acuerdo a eso, te personalizan los datos de tu usuario en el espejo. Entonces, esto es lo que también ya viene para nosotros. Tenemos los robots, que en muchos casos han avanzado muchísimo la parte robótica. Lo que es el cuidado de adultos mayores, no solo lo hacen a nivel de teclado, sino ya de voz. Tenemos desde aspiradoras hasta los chefs, que son unos... Ellos primero capturan por diferentes cámaras todos los movimientos que hace un chef al cocinar unos platos. Y luego los repiten en base a ese movimiento, cocinan también ellos. Recuerda los momentos, la temperatura exacta y todo lo que ellos hayan registrado. Y los robots que hacen vehículos, que hay muchísimas fábricas en el mundo ya automatizadas para ese proceso. Vienen los asistentes personales de voz. Cada vez nos sorprende más a sus asistentes porque ya están con inteligencia artificial en el backend. Dentro de los cuales tenemos a Siri, que no solo contesta desde los teléfonos, sino también pueden tener su parlante. Tenemos Alexa, tenemos Ok Google, que son de los que más, digamos, fuerza tienen en el sistema o a nivel comercial. Los autos autónomos, vehículos autónomos, no solo están los vehículos de cuatro ruedas, como los carros, sino que también ya hay motos que vienen autónomas, se conducen solas. Y la parte de las gafas de realidad virtual. Cada vez, cada vez cogiendo más fuerza, ya logrando una inmersión virtual total. Están desde las económicas Carboard, que funcionan con tu celular. YouTube tiene el sistema de contenidos digitales en 360 más grande que existe hasta ahora. Y están cada día avanzando más en esa área, sin necesidad de gafas como Oculus, sino desde las Carboard. Y también tenemos la parte de los drones, drones no tripulados, o tú te colocas las gafas y puedes ver lo que está haciendo el drone en ese momento. Y tenemos drones solares, cuyo sistema de navegación puede llegar a durar más de ocho horas de vuelo. Y por último tenemos lo que son los drones autónomos, que ya transportan personas en muchas partes del mundo y ya están haciendo las pruebas. No solo de llevar 70, 80 o hasta 200 kilos, sino que pueden llegar a llevar hasta cuatro personas en todo esto. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy amable.